La mía, la suya y ahora la de los empleados del Hospital San Juan de Dios, quienes están viviendo realmente una crisis porque no hay lugar, porque no hay lugar. Ellos sufren la angustia de no poder atender como corresponde a los asegurados, pero también la preocupación de que hay un proyecto muy importante de la Torre Quirúrgica y de Emergencias del Hospital San Juan de Dios, de lo que hemos hablado por años nosotros aquí, que no avanza. Yo le quiero preguntar al doctor Guido Siberio, o pedirle más bien al doctor Guido Siberio, jefe de cirugías del Hospital San Juan de Dios, que nos cuente qué es este tema de la Torre Quirúrgica y de Emergencias del Hospital San Juan de Dios. Doctor, muy buenos días. Costa Rica lo escucha. Buenos días, doña Amelia. Buenos días a todos los radioescuchas. Para mí es un placer poder estar en su programa y poder referirme a este tema tan importante, pues yo creo que es a nivel nacional y obviamente para nosotros como trabajadores de la institución que queremos, como dice usted, dar un buen servicio a todos nuestros asegurados. Esta Torre Quirúrgica y de Emergencias del Hospital San Juan de Dios es un proyecto que nació prácticamente desde el año 2007. Por esos tiempos ya empezamos nosotros a pensar qué necesitábamos para poder dar una buena atención en nuestro hospital. Usted sabe que nuestro hospital es un hospital muy viejo, que es patrimonio nacional, donde se nos dificulta, pues, en muchas ocasiones hacer remodelaciones. Y esas remodelaciones muchas veces son inclusive más caras que construir algo nuevo, ¿verdad? Entonces pensamos en esta torre y se empezó a gestar con todas las áreas del hospital, personal de enfermería, personal médico, personal administrativo, la dirección, pues todo el mundo nos apoyó y fuimos gestando este proyecto. Es un proyecto que involucra el servicio de emergencias, hospitalización, de cirugía, sala de operaciones y un montón de servicios de apoyo que nos van a ayudar, ginecobstetricia, la parte de pediatría, neonatos, etc. Para solventar la demanda actual y nos proyectamos hacia el 2030, que esa era la idea, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues nosotros empezamos a presentar este proyecto. Fuimos trabajando con la Dirección de Ingeniería e Infraestructura de la Caja y, pues, llegamos a un punto en que este proyecto, pues, ya cuenta con alineamientos municipales, alineamientos del MOB, estudio de suelos, uso del suelo de la municipalidad, todo lo que es la restricción vertical en aviación civil, la viabilidad hasta de un heliopuerto. Usted sabe que aquí cuando hay una emergencia, pues, lo que hay que hacer es cerrar el Paseo Colón para que baje un helicóptero y traiga algún paciente. Entonces, nosotros, pues, pensamos hasta en un heliopuerto y se consultó a patrimonio. Ya teníamos, pues, más o menos todo montado, ¿verdad? Y ya el 21 de enero del 2013 presentamos hasta ya nuestro plan funcional. Entonces, en estos momentos, pues, ese proyecto se encontraba en el portafolio de inversiones de la institución, por lo menos en la administración pasada, y a la hora yo no le puedo decir, doña Amelia, si no nos lo van a hacer, pero tampoco nos han dicho si lo van a hacer. Nos dicen que están en estudios, que a ver quién va a hacer la inversión, en cuáles proyectos se va a hacer, que hay otros proyectos. Yo sé que la institución tiene muchas necesidades, pero nosotros, como hospital, nosotros somos un hospital nacional que tiene un área de descripción casi de un millón y medio de habitantes. Y de ese millón y medio de habitantes, un millón doscientas mil personas pertenecen en forma directa a nuestro hospital. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier problema que tengan estas personas y que necesiten acudir a un hospital, al único hospital que pueden acudir es al San Juan de Dios. No como otras áreas de atracción. Como usted observa, el Hospital México tiene dos hospitales nuevos, el Hospital de Heredia, el Hospital de Alajuela, Punta Arenas, San Ramón, San Carlos. O sea, una serie de hospitales que pueden ir disminuyendo la cantidad de pacientes que van a llegar directamente a nuestro hospital. Entonces, eso es más o menos lo que estamos viviendo ahora y por lo que estamos tratando de luchar, que eso es por nuestros asegurados. Estamos pidiendo armas para trabajar y dar una mejor salud a los costarricenses que tanto lo merecen, ¿verdad? No se me vaya, doctor, porque yo quisiera que usted también le dijera, de acuerdo a lo que usted maneja, ¿qué porcentaje usted cree que se ha avanzado en este proyecto? Y estoy llamando a la presidenta ejecutiva de la institución para que nos diga si está contemplado o no en el portafolio, por qué sí o por qué no y en qué estado de situación está. Si no, también podemos hablar con Marielos Alfaro, de la Junta Directiva, con Mario de Bandas, de la Junta Directiva. Pero aquí no veo nada. Podemos hablar con ellos para que ellos nos puedan decir si en Junta Directiva se ha tomado alguna decisión sobre estas torres de emergencia. Pero también tengo al doctor Villalobos, que es el jefe de emergencias del Hospital San Juan de Dios, donde se viven también demasiadas tragedias. Doctor Villalobos, ¿le puede contar a Costa Rica, por favor? Buenos días. Un gusto escucharlos. Bueno, la situación del servicio de emergencias en este hospital pues siempre está saturada. Tenemos una capacidad para 30 pacientes de observación y mantenemos 75 pacientes por día que nos llegan. Nos llegan entre 500, 450, 500 consultas diarias. Eso significa que son pacientes que se ven una vez y que también tienen que evaluar en una segunda o hasta tercera vez. La cantidad de camas que tenemos para hospitalizar es bastante poca. Nosotros tenemos necesidad de 30, 31 camas por día para poder solventar las necesidades del servicio y poder brindar una continuidad en espacio, en atención a los pacientes que vienen consultando. Entonces, realmente, dada esa gran cantidad de consulta que tenemos, el área de atracción directa, como dijo el doctor Siberio, tan grande que hay, y la poca posibilidad que tenemos para ingresarlo, aparte de eso, con el espacio tan limitado aquí en emergencias, pues nos lleva a colapsar un día así y el otro también, ¿verdad? Doctor, es que a veces la gente lo ve muy fácil y dice, mira, colapsar. ¿Qué significa colapsar? ¿Qué pasa cuando llegan más personas que necesitan cama? ¿Qué pasa cuando llegan más personas que necesitan una urgencia? ¿Y qué pasa con ustedes? ¿Qué hacen? Bueno, nosotros tenemos varios mecanismos de contingencia. Entre ellos también existen ya establecidos que en el caso de que se llene el servicio, esté muy lleno, se cierra la consulta externa. Quiere decir que no pueden internar pacientes para cirugía lectiva y se le da prioridad de emergencias. Eso tiene un impacto definitivamente también a listas de espera de la institución y el hospital en específico. Tratamos de gerenciar el servicio en el sentido de que aquellos pacientes que tengan menos riesgo para poder ser manejados en forma ambulatoria, pues se manejen en la casa con antibióticos o control y seguimientos en las clínicas que puedan consultar para acá también. Se habla con los compañeros de piso para que den más salidas y poder tener más posibilidad de ingreso de pacientes. Hablamos con la Cruz Roja y con las clínicas periféricas para que traten de primero antes de entrar a los pacientes menos críticos al hospital que los lleven a las clínicas para que ellos hagan un triage, una valoración inicial y decían cuáles realmente tienen que consultar aquí al hospital. Y pues seguimos trabajando siempre en estas condiciones, buscando la posibilidad de darle movimiento a estos pacientes, ya sea hacia hospitalización, sala de operaciones o egresos, para tener la posibilidad de seguir atendiendo a los que vienen llegando siempre. Usted sabe que yo tuve la experiencia, no en el San Juan de Dios, sino en el Calderón Guardia, una persona que estaba enferma, que estaba mal, que era una emergencia, estuvo tres días sentado ahí, doctor. O sea, que este es un problema, que es un problema serio, porque si no tienen dónde ubicarlo y ni siquiera lo pueden mandar a la casa, hasta personas se tienen que quedar ahí esperando. Sí, sí, eso ha sucedido en algunas ocasiones. Tal vez, no recuerdo casos de tres o cuatro días sentados en una silla esperando, pero sí recuerdo haber visto, por ejemplo, pacientes con crisis de broncoespasmo severo, asmáticos severos, que han tenido que esperar un tiempo parecido para poder ser ubicados en una cama. Sí, son parte de las situaciones que no podemos esconder, sí sucede, y mucho es también, te digo, por la poca cantidad de camas que tenemos para poder ingresar pacientes en ese sentido, ¿verdad? Gracias, doctor. Yo tengo ya a don Mario de Bandarts, de la Junta Directiva de la Caja Costalicense del Seguro Social, ojalá que doña María Rosalfaro también pudiera estar con nosotros, pero le quiero decir al doctor Guido Siberio antes, que de acuerdo a lo que él conoce, del proceso que ha llevado todo este esfuerzo, por preparar todo lo necesario para que finalmente este proyecto pueda salir adelante, usted, doctor, ¿qué diría? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Qué es lo que falta por hacer? Imagínese que la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, pues, en este año, hace un mes aproximadamente, un informe que da, dentro de las conclusiones, dice que este proyecto tiene un avance muy significativo y que ha involucrado muchísimo trabajo y muchas áreas de la institución, o sea, que hemos trabajado y hemos dado lo máximo de nosotros, inclusive en horas extras. Ya tenemos prácticamente finalizada la etapa de planificación, que eso es lo que requiere mayor recurso y tiempo, ¿verdad?, mayor plazo. Y se puede iniciar ya el anteproyecto, por lo que digamos, lo que si nosotros tuviéramos el financiamiento de este proyecto, la elaboración del cartel sería mucho más ágil, inclusive teníamos un cronograma donde ya, inclusive, para el 2014, lo que era el primer semestre, teníamos revisión, validación del programa funcional por parte de la gerencia. Para el 2015, que estamos ahora, el primer semestre, ya tendríamos que estar empezando con la elaboración de los planos constructivos, especificaciones y el presupuesto. Y ya para el 2016, que era la idea, tener ya todo el cartel para montar todo lo que era la contratación y iniciar con la construcción a finales del 16, principios del 17. Ese era el cronograma de actividades que teníamos, siempre y cuando ya el proyecto tuviera su aprobación financiera. Sin embargo, en estos momentos estamos, como quien dice, amarrados. Nosotros, lo que quiero que entienda el pueblo y la gente es que esto no es una ocurrencia, que se nos ocurrió, un día dijimos, vamos a hacer una torre, y nada más lo dijimos. No, hemos trabajado arduamente, todos los trabajadores de esa institución, para poder darle vida a este proyecto, el cual lo tenemos ahí, y realmente lo único que falta es que nos digan que hay apoyo financiero para poder continuar. En eso es lo que estamos en este momento. Ahora, yo le voy a pedir a don Mario de Bandas, buenos días, don Mario, que nos cuente en la Junta Directiva qué conocen de esto, porque estoy llamando a la Presidencia Ejecutiva, ¿qué pasa? No contesta ni la Presidencia ni la Presidenta, ninguna de las dos. Suena, suena, suena y no contesta, entonces voy a llamar a la Junta Directiva. Si ustedes se han escuchado en la lista de prioridades, el tema de esta torre quirúrgica y de emergencias, ¿cómo lo ve la Junta Directiva? ¿Lo conoce o no? Porque me parece un desaguisado, para decirlo de alguna manera, que no se pueda avanzar con esto, tomando en cuenta que aquí lo hemos informado durante mucho tiempo, ¿cómo se han preparado este proyecto para que arrancara? Porque ya la situación no da más. Bueno, buenos días, doña Amelia, gracias por llamarme. Un saludo al doctor, es que están escuchándonos, y efectivamente desde el hospital y desde diversas instancias de la caja, se están haciendo grandes esfuerzos por salir adelante con este proyecto. Se ha comentado en la Junta Directiva sobre la necesidad de esta torre, y hay una plena disposición a apoyar el proyecto. Lo que pasa es que el proyecto tiene que concretarse, definirse sus costos estimados, establecerse el presupuesto correspondiente para llevarlo a la decisión de la Junta Directiva. Sí hay, digamos, que tomar en cuenta, doña Amelia y costarricenses, que la necesidad de infraestructura, de equipamiento y de personal es abrumadora. En este momento está el problema de los quirófanos del Hospital México, la torre que se quemó en el Calderón Guardia, donde se está construyendo ya una parte, pero hay necesidades en Buenos Aires, en Pérez Celedón, en Atillo, que la gente está pidiendo, en Pavas, es decir, en todo el país. El informe que recibimos de que el millón novecientos mil metros cuadrados que tiene la caja en todo el país un setenta y cinco por ciento se encuentra en regular o mal estado. Y esto significa, como decía el doctor Guido, si ver yo que muchas veces no es solamente llegar y decir, se va a ampliar esta planta, se va a... No, es que el problema es que hay que rediseñar muchas áreas del hospital, ajustarse a nuevas regulaciones técnicas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, equipar, además de equipar, dotar del personal correspondiente para que esas áreas puedan ser debidamente utilizadas. Es decir, es una demanda realmente abrumadora de los recursos y hay que convencer a los costarricenses y sobre todo a los actores políticos que hay que buscarle financiamiento adecuado a la caja del Seguro Social. Yo estoy de acuerdo en que hay problemas de gestión, que hay que mejorar la eficacia y la eficiencia. No puede ser que, por ejemplo, ayer tuve un caso de un paciente que llegó a sus familiares a plantearme 17 días internado antes de hacerle una operación en uno de los hospitales nacionales, teniendo todos los exámenes. 17 días en una cama le cuesta la caja aproximadamente 17 millones de colones. Este tipo de gestión tenemos que buscar la forma de hacerlo más eficaz, más eficiente, garantizable a los costarricenses que el dinero que recibe la caja se utiliza de la mejor manera. Pero además de eso, hay que tomar conciencia de que las exigencias nacionales y en buena hora que los costarricenses estén exigiendo mejores instalaciones, mejores equipos, mejores profesionales, mejores medicamentos, mejores tratamientos, en buena hora que eso sea así, yo estimulo a la gente para que pida y reclame, pero también que tomemos conciencia de que hay que buscar recursos para poder hacerle frente a estas inmensas necesidades Pero Mario, yo le voy a decir una cosa porque yo esto lo he tratado, inclusive hablé de hacer una teletón a nivel nacional y bueno, ¿de qué no he inventado yo aquí en este programa para que esa torre se haga? Es que no estamos hablando de cualquier lugar de Costa Rica, de cualquier lugar de la caja, estamos hablando de un millón doscientos mil, estamos hablando de más de una cuarta parte de la población, o sea, que eso es una barbaridad, si eso no es una emergencia, si eso no es una emergencia nacional, yo no sé que es una emergencia. Por eso le dije al principio que incluso en la Junta Directiva hay plena conciencia de esto, pero también hay que entender por qué se colapsan los hospitales nacionales. Pero esos recursos para esta torre no estaban, es que yo debo andar perdida o... No, no, estaban los recursos porque ya se aprobó para construir la torre del Hospital Nacional de Niños, se aprobaron los recursos para construir la torre del Hospital Calderón Guardia, que se quemaron, ¿verdad? Se van a cumplir ahora años de ese triste incendio y está en construcción ya eso. Este tema tiene que terminarse el proyecto y llevarse a Juan Terequeba... don Mario, ¿quién decide qué quita y qué pone? ¿En ese portafolio estaba este proyecto? ¿Por qué lo quitaron? Bueno, no, el proyecto se mantiene ahí en el portafolio de inversiones, ahí está, ahí está el proyecto, pero lo que yo le digo, así como el doctor Siverio está explicando, todas esas fases técnicas que se han cumplido, que para mi juicio son demasiado largas, y este sistema de licitaciones nos agobia porque duran dos, tres años para poder adjudicarse una licitación, hay que buscar la forma de agilizar todo esto. en el momento en que el proyecto esté ya concretado es cuando tienen que llegar a Junta Directiva porque llega a Junta Directiva se le disponen los recursos, eso va a licitación, después sigue todo un calvario hasta que se hace la adjudicación final que también es un acto que le corresponde hacer a la Junta Directiva, pero hay una serie de fases jurídicas, técnicas, burocráticas que desesperan a todo el mundo, yo soy una persona un poco hiperactiva y me siento desesperado cuando estas cosas no avanzan a la velocidad con que deberían avanzar. Pero Mario, yo le digo a usted y a toda la Junta Directiva, si la gestión, valga decir la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia Médica, a quienes estoy llamando, ¿verdad? La Presidencia Ejecutiva, no caminan, ¿verdad? Porque no caminan. ¿A quién le toca decirle, señores, pero si no es una emergencia la atención de un millón doscientos mil asegurados directos, la cuarta parte de la población asegurada, si no es una emergencia, entonces, ¿qué es una emergencia? O sea, eso se valora, ¿cuál es primero? ¿Esa o el hospital de niños? ¿O el otro? ¿Por qué? ¿Por número de gente? ¿Por lo que sea, don Mario? Pero yo lo que siento es que esto no se le ha dado el nivel y el lugar que le corresponde. Yo me comprometo, doña Amelia, a hacer las averiguaciones internas con la Gerencia de Infraestructura para determinar exactamente en qué sitio se encuentra el proyecto, pero sí le aseguro que se ha discutido en la Junta Ejecutiva sobre la necesidad de esto, pero la Junta Ejecutiva hasta que no le llegue el proyecto no puede tomar decisiones. Claro, claro. Eso es. Y hay una cuestión de decisión política también. Aquí en Costa Rica pasa y ya tengo 40 años de ser periodista, de estar en eso, que cuando viene un gobierno y se va otro gobierno, entonces si el otro gobierno ya va muy adelantado algo y entonces este gobierno en vez de pensar me pongo una flor en el ojal y lo hago, estoy hablando de cualquier gobierno. Lo atraso, no lo hago, cojo otras cosas que nos interesan más. Y a mí se me para el pelo con toda honestidad, se lo digo a Costa Rica, de que pueda estar pasando esto porque a la hora de pensar en una emergencia no puedo dejar de pensar que si una cuarta parte de los asegurados están sufriendo y van a sufrir y un hospital tiene que atenderlos, eso no sea una emergencia nacional, ¿no entiendo? Sí, sí, yo la comprendo, incluso hablamos en su programa sobre las listas de espera y yo propuse que se declarara una emergencia nacional. Se está trabajando intensamente en este tema de listas de espera, pero tomemos en cuenta una cosa, doña Amelia, para que nos demos cuenta de la complejidad del asunto. Se va a construir una torre en cualquier hospital, ojalá que rápidamente se inicie en el Calderón Guardia, estamos conscientes de que se necesita, pero cuando usted dice eso, entonces está el problema de la lavandería, está el problema de la cocina, está el problema del acceso, está el problema de la redecuación de las otras áreas del hospital, está el problema que para atender esa torre usted tiene que tener más personal, médico, enfermera, etcétera, etcétera, o sea, no es solo el proyecto constructivo, y luego está el problema, perdón, doña Amelia, está el problema de mantenerlo en el tiempo. Sí, pero para los otros sí tienen, no para ese. No, vamos a ver, doña Amelia, sí hay una discusión sobre prioridades, sobre necesidades, por ejemplo, el Hospital Nacional de Niños que consiguió los recursos por otras vías, es una gran necesidad, el Calderón Guardia, es una, vea, una absoluta necesidad, los quirófanos del Hospital México que se quemaron, luego el Hospital de Alajuela también está colapsado en el área de emergencias, ¿verdad? Se ha visto incluso fotos que se han publicado, es decir, hay que priorizar y hay que planificar y hay que mejorar los sistemas de planificación en la caja, estamos absolutamente de acuerdo, pero también es que las necesidades, doña Amelia, son apremiantes en todo el país. Bueno, cuando yo le digo que... Ese es el trabajo que tenemos que hacer, don Mario, ahorita, un millón doscientas mil personas, la cuarta parte, la población asegurada en un solo hospital que no puede darles atención, y habiendo un proyecto listo, yo le voy a pedir al doctor Guido Siberio que nos diga, de acuerdo a lo que él, porque veo que conoce muchísimo el tema, doctor Siberio, usted diría que no está listo el proyecto, que le falta mucho, que no se perdieron todas estas cosas que está manejando don Mario, y debo decir, don Mario no es el que está a cargo del proyecto, está en la junta directiva de la caja, pero por eso lo llamé. Doctor, ¿cómo ve usted la situación frente a las preocupaciones de don Mario? Primeramente, bueno, yo, don Mario tiene toda la razón, yo sé que, en general, todas las instalaciones y la institución tiene carencia de mucha infraestructura, eso estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, hay veces uno tiene que ver cómo se prioriza eso, nosotros no hemos recibido la visita aquí de la presidencia ejecutiva, de la junta directiva, para que vieran un día cómo trabajamos en emergencias, cómo para remodelar tenemos que desocupar 40 camas, 50 camas, que eso nos da un impacto muy grande, eso es claro, entonces, la priorización, bueno, ya habría que discutirla, yo le puedo decir que yo tengo aquí las conclusiones que da el director de la dirección de arquitectura e ingeniería, donde pone al final, dice, inclusive se tiene ya prácticamente finalizada la etapa de planificación, que es la que usualmente requiere mayor plazo para el desarrollo, asimismo, se tiene ya iniciada la etapa de anteproyecto, por ahí va, por lo que considero que sea de donde voy, que en caso de que se logre obtener financiamiento, o sea, ahí estamos hablando de la palabra financiamiento del proyecto, podríamos finalizar la etapa de anteproyecto y la elaboración del cartel de licitación con mayor agilidad, o sea, y aquí estamos hablando de que estamos parados en un momento en que hay financiamiento o no hay financiamiento, ahí es donde estamos, ahí es donde está el proyecto, se dice no hay financiamiento, ok, lo dejamos así, si hay financiamiento se puede seguir y se le da una agilidad, esto es lo que se concluye en el informe que da la dirección de arquitectura y ingeniería, eso es donde estamos parados nosotros, pero yo le digo que nosotros pues tratamos de trabajar con lo que tenemos, pero para trabajar, como le decía el doctor Villalobos, estamos sacrificando los pacientes que están en lista de espera, yo todos los días recibo llamadas de emergencias y me dicen doctor hay 34, hay 40, hay 50 pacientes, corte la llave, o sea, cierre el tubo, no podemos ingresar pacientes por consulta externa y que viene el problema, los pacientes ponen recursos de amparo, etcétera, entonces yo creo que ya la capacidad rebasó, nosotros no podemos dar más de lo que estamos dando, nosotros imagínense que estamos saliendo a operar dos salas de operaciones todos los días en el CAI de Puriscal, dos salas de operaciones todos los días en el CAI de Desamparados, estamos hablando de cuatro salas de operaciones externas que por nuestra propia voluntad hemos estado yendo a trabajar fuera, yo quisiera ver cuál hospital hace eso, vamos a la zona sur, a Ciudad Neili, ortopedia ha realizado 90 reemplazos de cadera y de rodilla para que el paciente no tenga que trasladarse hacia San José, para que el paciente esté con su familia en su convalescencia, hemos tratado hasta donde podemos, pero yo creo que ya estamos a donde ya, ya pues la última gota está rebasando el vaso, nosotros no en estos momentos no pretendemos hacer una huelga ni pretendemos lo que estamos es tratando de que la población se dé cuenta, imagínese que usted sabe que el hospital de Cartago pues como se gesta, tiene diputados, los diputados ya hacen su escándalo, su huya para solicitar un hospital, la comunidad se levanta, nosotros no tenemos quien nos defienda, entonces eso y tenemos que defender a un millón doscientas mil personas que tienen que venir aquí, solo el área de atracción de desamparados son quinientas mil personas, o sea, solo esa área de atracción merece un hospital solo para ellos como lo tiene el hospital de Red y exactamente igual y nosotros tenemos que absorber toda esa población. Don Mario, sí, yo sé que no es fácil, pero ¿por qué no lo defiende usted? Alguien tiene, yo sé que sí, que así es este país, que alguien tiene que coger la bandera del San Juan de Dios y defenderlos y movernos, o sea, para que también se ha tomado en cuenta virtud de la emergencia que existe. Igual, hoy mismo hoy tenemos sesión en junta directiva, voy a preguntar a la correspondiente gerencia que me explique en qué estado se encuentra la construcción de la torre del hospital con papelitos, con papelitos, con papelitos, con papelitos. No, no, yo con mucho gusto, si usted me llama, doña Amelia, si me llama a mediodía o alguno de sus periodistas, yo le puedo informar ya hablando con la gerencia correspondiente en qué estado se encuentra, pero sí le reitero que sí es preocupación de la junta directiva, eso se ha comentado, se ha discutido, estamos muy angustiados porque sentimos que no damos abasto con todas las demandas que tenemos. Vea lo que el mismo doctor Siberio está planteando, si se construyera un hospital en Desamparados o en Atillo, descongestionamos el San Juan de Dios en parte, pero entonces las inversiones, desgraciadamente los recursos son tan escasos, ¿verdad? Que usted dice, si se construye la torre aquí no se puede construir acá, si se construye aquí ahora no se puede construir, además son proyectos que tardan dos, tres, cuatro, cinco años en construcción porque son construcciones complejas. Pero este ya lleva adelantado casi todo. Sí, sí, no, no, yo estoy de acuerdo y le reitero mi compromiso de que voy a voy a averiguar hoy, voy a tratar de refrescar hoy en qué estado se encuentra esto y hablar para que informarle a usted y a través de usted al país cuáles son las expectativas que se pueden tener sobre la construcción de esta importante torre en el... Yo le agradezco mucho, don Mario, pero que se lo lleven con papelitos. Ellos saben que yo los estoy buscando porque he estado llamando durante toda... Llevo una hora más de estar llamando a la presidencia ejecutiva, a la gerencia médica y no han contestado y en el hospital todo el mundo me está diciendo aquí la estamos oyendo, aquí la estamos oyendo. Así que hoy, doña Amelia, hoy hay sesión de la junta directiva que le lleven papelitos y probablemente están ocupados preparando la sesión que son sesiones siempre muy complejas pero yo le asumo ese compromiso y le reitero que si a las 10, 11 de la mañana me dan una llamadita yo tendré una información más al punto de cómo se encuentra el proyecto. Bueno, muchísimas gracias don Mario. Don Guido Siberio, por lo menos don Mario se compromete a dar una respuesta a ver qué está pasando para ver por dónde se puede seguir fomentando el apoyo para que esto no se quede varado. Sí, yo sé. Yo sé que es difícil, doña Amelia. La situación no es fácil para la institución pero nosotros como 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 de San Juan de Dios pues tenemos que defender lo que lo que tenemos y lo que vemos, ¿verdad? Lo que vivimos el día a día. para nosotros es muy difícil trabajar. Imagínese que el servicio de ortopedia de este hospital prácticamente lo que hace es operar todo lo que ingresa por emergencias y los recursos de amparo. De ahí de la lista de espera mueve muy poquitos pacientes porque no da abasto con eso. Entonces obviamente es una bola recibimos más recursos de amparo. A lo que va del año el servicio de ortopedia ha recibido más de 100 recursos de amparo. Trabajan en unas condiciones que son difíciles y las personas se van agotando. El trabajador se va agotando. Hay una faldín faltante de ortopedistas grandes. Ya son otros temas. Hay muchas más cosas que yo creo que lo que estamos fallando es en la planificación. Eso es muy importante porque aquí hay cambios de gobierno entonces se pasa la bola y el que viene tiene sus prioridades, cambia y no hay una planificación. Nosotros tenemos que planificar nuestra institución a 25, a 30 años y que el que llegue siga esa planificación, no llegue a cambiar los proyectos y a cambiar los planes. Creo que eso es lo que el país necesita. Aquí me están mandando, vamos a ver, de la dirección general, aquí me están mandando toda una cuestión con fotos, antecedentes, situación de la salud, aquí toda la historia de limitación especial del área de influencia del proyecto. Yo creo que ese proyecto es lo que me están mandando, de lo que se ha trabajado hasta ahora en eso y son muchísimas páginas, muchísisísimas, firmado por la arquitecta Gabriela Echeverría, directora de unidad ejecutora y Jorge Gómez Duarte, jefe del proyecto. ¿Conoce esto, doctor? Sí, claro, todo eso, todo eso lo tenemos porque nosotros hemos trabajado con ellos hombro a hombro y ellos conocen muy bien la parte del proyecto, la dirección de arquitectura e ingeniería, ellos saben exactamente y han hecho informes de por dónde está el proyecto, si el proyecto ha sido, bueno, lo hemos tratado de múltiples formas y yo creo que va bastante avanzado, no es, como le digo, no es una ocurrencia, ¿verdad? No, no, por eso, eso que me están mandando es lo que usted ya me contó. Exactamente. Ya don Mario se lleva a la preocupación, por supuesto, doctor, que es absolutamente válido que se muevan, que escriban, que digan, que hablen, que le cuenten a Costa Rica lo que está pasando para ver cómo generan movimiento a favor de ustedes y vea, un hospital sí, el otro también, el otro también y ustedes qué. Exactamente, yo no estoy peleando con las autoridades ni es mi interés pelear con ellas, yo creo que el interés de nosotros es darnos a conocer y ver la situación que tenemos nosotros, usted sabe que los niños, pues todo el mundo los defiende y tenemos las teletones y se habla de los niños y a los niños se les da, me parece bien, ahora estamos con el adulto mayor que hay que ayudar al adulto mayor y me parece bien porque vamos a ser una gran cantidad de adultos mayores, vamos a ser la mayoría de la población, pero si usted viene a este hospital, prácticamente el 70% de los pacientes que tenemos internados ya son adultos mayores, o sea, esto es un hospital de adultos mayores y estamos también infringiendo la ley del adulto mayor en todo caso, a veces me dicen, mire, en la lista de espera usted tiene que priorizar el adulto mayor, le digo, sí, tiene toda la razón, pero agarramos mil personas de una lista de espera y 800 son de adultos mayores, entonces ya no es tan fácil priorizarlo, ¿verdad? Claro, claro, no, 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 yo le entiendo y vamos, vamos a ver cómo se muevan las cosas con criterio, con razones fundamentadas, que la gente diga, bueno, entonces veamos a ver por dónde agarramos otro lado, yo es que, yo soy en esta vida y uno tiene que ser práctico, ¿quién financia estas cosas? ¿cómo conseguimos ese financiamiento? pero primero como políticamente las autoridades de la institución también toman esa decisión que no es técnica, que no es técnica de decir un millón doscientos miles mucha gente que va a pasar de aquí a dos años y una torre dura cinco años en construirse, imagínense, ya cuando se construya ya va a estar en una situación muchísimo más allá de la que está ahora. El cronograma, la construcción, el equipamiento estaría terminado si se estuviera cumpliendo es para el dos mil dieciocho, o sea, estaríamos hablando de tres años si hubiéramos seguido el cronograma que empezamos, ¿verdad? Pero ya en estos momentos lo que está parado es, lo que no se sabe es de dónde va a salir el financiamiento. Yo le pido a todas las comunidades, imagínense que es Desamparados, Atillo, todos los bairros del sur, nuestras comunidades más marginadas, del país, todos los bairros del sur, Pavas, Puriscal, Santana, Escazú, y toda la zona, toda la zona sur es la que pertenece a nuestra área de atracción. Que se identifiquen con el hospital, que lo vean como suyo, que traten de exigir, que también necesitan un hospital y un lugar digno donde ser atendidos. Le agradezco mucho al doctor Guido Siberio, jefe de cirugía del hospital San Juan de Dios, a Mario de Banda, representante de los trabajadores en la junta directiva, también al doctor José Miguel Villalobos, el doctor Villalobos, jefe de emergencias del hospital San Juan de Dios, que nos atendiera, que conversaran con nosotros, que nos dieran respuestas a las inquietudes que han surgido, porque sin duda alguna es una preocupación muy importante y no podemos permitir que esto siga pasando y que no haya respuestas. ¿Y por qué es que insisto en esto? Porque esto hemos hablado aquí en el programa, porque se ha dicho, porque iba avanzadísimo, un millón, doscientos mil, yo ni siquiera pude imaginar que esto no tuviera una prioridad, uno, en la lista y ya han entendido ustedes por qué no es fortuito ni es que yo quiero, no, no. que hay argumentos muy fuertes para saber por qué esto no avanza y hoy, por supuesto, y en ameliarrueda.com le estaremos informando y mañana también estaremos informando sobre qué respuesta le dan a don Mario de Bandas en la Junta Directiva las gerencias pertinentes, pero seguiremos con el tema, no nos vamos a quedar callados con el tema porque es importante. ¡Gracias!